Quieres echarme al olvido, pero se me parte el alma Qué difícil que me olvides, sé que no encontrarás calma Yo bien quisiera olvidarte, no puedo contradecirme Mucho tiempo fuiste mía, qué difícil despedirme Podrás irte de mi lado, por otro podrás cambiarme Puedes hacer lo que quieras, pero no dejar de amarme Yo bien quisiera olvidarte, no puedo contradecirme Mucho tiempo fuiste mía, qué difícil despedirme Podrás irte de mi lado, por otro podrás cambiarme Puedes hacer lo que quieras, pero no dejar de amarme